El Chicho Ferna va a tener que ver... ¿Por qué le veía a Betty la fea? Ahora va a tener que ver Pedro el Escamoso, Chicho. Sí, además el Chicho es un tipazo. ¿Sabés que le vamos a llevar? Después le vamos a mostrar una de las gorritas de regalo al Chicho. Contanos cómo es el personaje tuyo. A ver, el personaje es un personaje de barrio, que siempre es el que se las da de todo, el que se las sabe de todas, el que habla de todo un poco, el que se cree el mejor en todo, el que se la levanta a todas las mujeres. Y nos damos cuenta ahora que el éxito que ha tenido es porque en todas partes de Suramérica hay un Pedro. Yo no entiendo a todotes, papá, con las ganas que tengo de sonar en los mocos a alguien, si tú vas a ser el primero, pues hágale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.